Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Brújula de la Moda. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos videito nuevo todos los jueves. Bueno, no mentiras, el video de hoy es súper diferente a todo lo que he hecho porque les grabé un vlog con varias cositas que he hecho durante la semana y les voy a contar historias o cositas de mi vida. No sé, yo espero que a ustedes les guste muchísimo este video y quiero que me cuenten si realmente esto es lo que quieren ver o si nada que ver con Tatiana, nada, no importa tu vida, la verdad, cero con tu vida. Pero bueno, si no les importa, está bien, yo entenderé, no me voy a traumatizar tampoco. Ustedes díganme, si les gusta, comenten acá en la parte de abajo. Si nos gusta ver vlogs, queremos ver más sobre tu vida y pues yo les grabaré más seguidito y tal vez podríamos hacer un segundo día de videos a la semana pero solo de vlogs. Entonces ustedes me dirán y si definitivamente no les gusta, me comentan Tatiana, tu vida aburre o no nos interesa tu vida o... Bueno, no, no, así tan agresivos, no como... Tati, vuelve a los tutoriales. La verdad es que yo quiero compartir un poquito más con ustedes que no sea como, ay, la niña que hace los videos en YouTube sino que realmente me conozcan y sepan quién soy porque yo soy su amiga, ustedes son mis amigos y los amigos pues obviamente se conocen. Ay, Tatiana, qué descubrimiento. Y por eso estoy aquí para ustedes, así despelucada, sin maquillar. Pero bueno, espero que disfruten todo lo que he hecho esta semana. Ya saben, me escriben si les gusta o no les gusta. Pero eso sí, no crean que porque es un vlog entonces que no hay saluditos, que los abandoné ni crean. Al final de este video hay muchos saluditos llenos de amor para varios de ustedes que se los voy a dejar yo mismo. Entonces quédate hasta el final. Y no olvides que si quieres conocer mucho más de mi vida, aparte de este video, nos vemos en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como Tati Uribe M. Les quiero contar que tengo un trabajo para la universidad entonces le pedí el favor a una amiga que si podía darme una entrevista para hacer ese trabajo y ella es súper querida, me dijo que sí, que a las 2 de la tarde entonces nos vamos a ver en un café y también lo estoy haciendo con mi amiga Sara y después, bueno, yo dije listo, salgo a la una y media y voy al café y hago la entrevista, no sé qué y luego me llaman de un canal de acá que se llama Cosmovisión y me dicen que si puedo ir a un centro comercial de mi ciudad a hacer como una especie de activación de marca o como un evento con una marca de ropa y de calzado y que necesitaban un asesor de imagen para que estuviera como asesorando a las personas que fueran a comprar y me invitaron y obviamente yo me puse demasiado feliz pero pues tampoco le podía cancelar a mi amiga que muy especial me dijo que sí que me respondía a todas las preguntas entonces vamos a correr porque el café queda en el sur y el centro comercial queda en el norte entonces es demasiado tiempo de distancia pero bueno, vamos a tratar de correr en un momento hola, hasta la tarde y ahora ya estoy lista porque vamos para la entrevista y que les dije que tenía que hacer para la universidad y vamos un poquito tarde vamos un poquito tarde pero también mi amiga a la que vamos a entrevistar va tarde porque hay un tracón entonces bueno, aquí vamos ya llegamos al centro comercial donde estaré hoy bueno, ¿qué les parece si escogemos a tres mujeres del público que vengan acá y nos cuenten en qué horarios es la repetición de muy femenino? y los ojo no, 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 no no, no, no no, no, no a no, súper lindo sí, estamos hablando de los colores así no, 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 no 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 5, 4, 3, 2, 1 Ella se llevó el regalo del cambio de luz Que hizo el programa muy femenino Perdón, pero ya te habías sentado de pie No, sentada y le parezco No, vale, que la voy a hacer Pero claro, es que cuando ya se separó Lo puso en un plato mariano Hablamos desde el principio como quieras Empieza otra vez en tu presentación por si ya Listo Pregunta Hola, yo soy Tatiana Uribe de Reguladelamoda.com Y hoy estamos con Julieta Que se llevó el regalo del cambio y la asesoría de imagen Del programa muy femenino en el centro comercial Puerta del Norte Entonces lo que usamos en las tiendas Ragnar Fue un estilo que se acomodaron Hola, hoy es otro día de mi vida Y pues me acabo de organizar Porque hoy tenemos un evento con Medipiel Que es un almacén donde venden todo lo del cuidado de la piel Y vamos a ver una marca nueva que llegó a mi ciudad Y ahora voy para la universidad Que no tuve clase en la mañana Bueno, tenía clase a las 6 Y no hubo clase Y luego tenía unos huecos Y bueno, en fin Entonces me estoy arreglando Y ya me voy para la universidad Estuve viendo una película que tenía que ver Para una clase que se llama cine Y bueno, ahí les voy contando cómo va todo Bueno, les voy a contar un poquito de mi vida Mientras tanto, normalmente cuando llego de la universidad Me da muchísimo sueño Ustedes no se imaginan Es como, no puedo más con la vida Entonces pues yo creo que dormir es demasiado importante Porque no solo te permite estar más activo en las clases Y como más participativo y coger las cosas mejor Sino que además es muy bueno para la piel Y en todo caso dormir es buenísimo Obviamente pues no creo que duerma en exceso Porque pues me levanto a las 4 y media de la mañana Como ya les he contado varias veces Pero sí me parece que dormir es muy importante A veces no puedo hacerlo porque hay muchas tareas Entonces pues no puedo dormir Y ya es cuando estoy en estado de ojeras Y yo tengo unas ojeras muy marcadas En serio Tengo unas ojeras como oscurísimas Entonces estoy tratando de buscar algo Que permita que mis ojeras no se vean tan oscuras Y siempre que llego pongo música Pero, o sea, yo tengo etapas con la música Tipo que si estoy escuchando una canción La escucho todo el día Tengo como una o dos canciones favoritas en este momento Es una se llama como en la mañana De Martina la peligrosa Y otra se llama el taxi Y ahora lo que voy a hacer El internet estaba un poquito lento Entonces por eso me puse a hablar Pero me voy a meter a mi cuenta de YouTube Para responder todos sus comentarios Y esto lo hago normalmente una vez a la semana En la tarde me dedico toda una tarde A responder sus comentarios A ver lo que ustedes me mandan A escribirle a uno por uno una respuesta Entonces yo creo que si ustedes se dedican El tiempo de verme Y de compartir conmigo lo que hago Pues yo también tengo que sacar el tiempo De escribirles, de responderles Si tienen alguna pregunta Ustedes saben que ahí me van a tener Escribiendo y comentando Entonces el internet está muy lento No sé por qué Ah, y saben que hoy se fue el agua Pues mandaron una noticia Como que en el sector donde yo vivo Iban a quitar el agua Y fue un poco traumático Pero bueno, aquí estamos Me alcancé a bañar Con toda Entonces ahora me estoy metiendo A mi canal Que ya casi vamos a hacer 8000 Y estoy muy feliz Y voy a ver todo lo que me han escrito O sea, el día que respondo comentarios Es como el día más feliz de mi semana Porque a veces estoy como Ay, tantas tareas O tantas cosas que hacer O como que a veces uno está triste Pues no les pasa Yo creo que a todo el mundo le pasa Que a veces está triste Y cuando yo leo sus comentarios Es como la felicidad Así Entonces les voy a mostrar Cómo respondo en los comentarios Y por acá en comentarios Tengo todo lo que ustedes me escriben Entonces ya yo me pongo a escribir Uno por uno Y soy muy feliz respondiéndole a todos Y mandándoles muchos, muchos saludos Estoy leyendo sus comentarios Como les conté Y me encuentro que varias de ustedes Hacen videos en YouTube Y me encanta ver todos los videos Que ustedes hacen Porque me parecen súper chéveres Y yo sé que siempre tenemos La oportunidad de formar una comunidad Y compartir cosas Entonces hoy les quiero recomendar A Nicole Ella es una niña muy linda Que me escribe mensajes muy lindos Y que está empezando a hacer Sus videos en YouTube Entonces la invito Para que busquen su canal Que está muy chévere Se llama Les voy a describir Les voy a mostrar el canal de ella Para que se metan Cuando me la dio Y este kimono fue el que mostré En mi haul de compras Entonces así me voy a ir vestida Con jeans Que casi siempre soy de jeans Y con botines Que también les mostré En mi haul de compras Pero esta camisa la amo Sara, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estaba haciendo unas cositas Para los videos Pero les voy a contar Esta primicia En exclusiva En vírgula de la moda Mi mamá va a estar en un video El próximo jueves Donde les voy a mostrar Cómo pueden hacerle Como un spa en casa Para que ella se sienta súper bien Y no tenemos que gastar Tanto dinero Pero la estoy tratando De convencer Para que hagamos El tag de la mamá O como un video así De preguntas y respuestas Lo que ustedes quieran Entonces si lo quieren ver Déjenme en la parte de abajo Que lo quieren ver Y me escriben todas las preguntas Todas, todas, todas Las que se les ocurra No importa la pregunta que sea Pero déjenla en la parte de abajo Para convencer a mi mamá De que salga En Argentina Le quiero enviar un saludo Muy especial A Jacqueline Y a Luciana A ustedes dos Muchas gracias por apoyarme Y les mando un besotito En Chile Un abrazito muy grande Para Dani Cortés Y Martina Contador Muchas gracias por apoyarme Y por aquí las espero Todo lo bueno En Colombia Un abrazito lleno de amor Para Alejandra Montoya Para Ali Herreira Para Angie Bibis A Franci A Karen Chávez Para Laura Valencia Para Liani A Mafe A Nairobi Y a Valentina Robledo Para ustedes solo tengo palabras de agradecimiento De verdad Muchas gracias por esos comentarios tan lindos que me dejan Las quiero muchísimo En Costa Rica Le envío un saludo muy especial A Mia Oriamuna En España Un abrazito para Andeita Love Y para Javier Muchísimos besos a ustedes dos En México Un abrazote enorme Para tres personas muy especiales Ara Estrella Domínguez Y Hatsiri Andrade Les mando un super beso En Perú un saludo muy especial para Dani Beauty A Emma Soy Fer Y a Gabriela Nina Muchas gracias por apoyarme Les mando un beso Y finalmente en Venezuela Un saludo muy especial para María Laura Pérez Te mando un besito muy muy grande Ya casi vamos a hacer 8 mil Estoy super super emocionada Vamos a llegar super rapidito a los 10 mil Porque vamos a tener un sorteo internacional muy muy chévere Entonces estén muy pendientes Invítan a todas las personas a suscribirse Para que seguimos rápido a los 10 mil Y podamos hacer ese super sorteo Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Bueno aunque no es un tutorial Y algo así como productivo para la vida Pues si quise compartir con ustedes un poquito de mi vida Entonces ya saben que Si les gustó este video Regálenme un like Y comentenme en la parte de abajo Si quieren que haga un día a la semana El día que ustedes me digan Un vlog sobre mi vida Algunos días que les pueda mostrar O si definitivamente no les interesa para nada También me lo escriben Yo no tengo ningún problema Y no me voy a bajar Lo entiendo Y ya le estaré con presentación Como una persona madre Recuerda que yo siempre te espero En mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Donde me encuentras como Brújula de la Moda Y en Snapchat como Tati Uribe M Nos vemos el próximo jueves Mi mamá va a estar en el video del próximo jueves Chao